Hola Teacher Vegetta, solamente vengo a despedirme, se ha llegado la hora de que me marche, porque ya te doy tus pataditas, y no tienes nada más que enseñarme, así que me voy en búsqueda de nuevos horizontes. ¡Infanto! No Teacher Vegetta, no es necesario que te enojes, solamente quiero volverme más fuerte de lo que ya soy. Como tú quieras, será lo mismo. Lo siento Teacher Vegetta, pero me voy en búsqueda del único que me puede hacer más fuerte, me voy en búsqueda del Maestro Goku. Ahora sí, se ha llegado el momento de cumplir mi sueño y convertirme en un Maestro Pokémon. Ahora sí, se ha llegado la hora de cumplir mi sueño y convertirme en el más fuerte del universo. Pero para eso, primero necesito encontrar al Maestro Goku. Esta gente debe de saber dónde se encuentra. Hola Extraño, ¿estás haciendo del baño? Perdón que te interrumpa, ¿sabes dónde está el Maestro Goku? Llevo rato buscándolo y no lo encuentro, ¿sabes? Hola gordito, ¿sabes dónde está el Maestro Goku? Sí, yo también compro mis armaduras en la tienda, pero cuando fui esta me la dieron a mitad de precio, ¿tú crees? Por cierto, ¿sabes dónde está el Maestro Goku? Saludo secreto de Freezer. Robot, necesito información, ¿sabes dónde está Goku? Aquí, solo hacemos peleas, vete a otro lado a molestar. ¡Oops! ¡Qué carácter! Y que se pone a esculcarme y se asusta y le digo, no, no te asustes, son mis esferas del dragón. ¿Hasta cuándo vas a dejar de perseguirme? Hola Gríñido, llevo rato buscando al Maestro Goku y no lo encuentro, ¿no lo has visto por aquí? ¡Freezer, yo sé que tú sabes dónde está Goku, dímelo ahora! Me das unas papas, un refresco mediano y una cajita Z feliz, por favor. ¿Has visto a Goku? ¿Goku? 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 ¡Goku! Ya sí, le voy a preguntar a Shenlong. ¿Shenlong? ¿Dónde está Goku? ¡Demonios! No encuentro al Maestro Goku. Y ya se me acabó el refresco y las papas. No me queda nada más en este mundo. Solo mi muñequito de Krilin que me salió en mi cajita Z feliz. Kamisama, ¿por qué me has abandonado? Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Yo espero que les haya gustado el video del día de hoy, aunque fue algo corto y muy sencillo, pero yo espero que por lo menos alguna sonrisa les haya sacado. No he tenido tiempo de preparar bien el siguiente capítulo de Dragon Ball, que como sabrán, vamos a subir la saga de Barda, que está bastante complicada. Entonces, necesito entrenar bastante y preparar bastantes cosas que voy a ocupar, si es que no quiero estar perdiendo a la hora de grabar los capítulos. Así que, yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chiao!